El módulo relacionado con el tema de gobernanza emocional, habremos de impulsar la implementación a través de la Dirección de Educación y de la propia Comisión de Educación que encabeza mi compañera Nora Verónica Gamboa, un programa dirigido al personal de la propia dirección para que les permita un mejor desempeño en el trato hacia los ciudadanos que estén directamente relacionados con los temas educativos. Práctica que se realiza en otros países con buenos resultados. Dicha implementación de llegar a concretarse sería una oportunidad no sólo de llevarlo a cabo en nuestro municipio, sino en todo el Estado. También, como parte de los resultados obtenidos, estaremos solicitando realizar cursos de actitud y aptitud en el servicio, dirigido específicamente al personal del municipio que tiene trato directo con los ciudadanos, enfocado mayormente a personas con discapacidad. Ello dentro del taller en el que participamos relacionado con temas de política con propósito. Pudimos ser testigos también de diversas acciones que realizan los países europeos como innovaciones en la infraestructura urbana, tendientes a dar mayor movilidad a las personas con discapacidad, así como mejoras en la imagen urbana, sobre todo en el centro histórico como el corredor Constitución. Comentarles que el curso no fue específico para el Ayuntamiento de Durango, sino asistieron de diferentes países, incluso la delegación más grande fue la de Guanajuato, donde asistieron algunos diputados, regidores, incluso un alcalde. Quienes viajamos el día 31 de julio, es importante dejar en claro que fue con nuestro propio recurso y lo hicimos dentro del receso administrativo del Ayuntamiento, por lo que se contrató un paquete de grupo con la agencia duranguense Viajes Clatur, mismo que tuvo un costo por persona de 15 mil 500 pesos, que incluyeron vuelos traslados a París y Roma, información que está totalmente disponible para algunos de ustedes, si así lo requiere, para su revisión. El hecho de haber programado un viaje unos días antes, no generó ni requirió ningún pago extra por parte de la Administración. Muchas gracias. Gracias Regidora, les damos la palabra.